bienvenido raza a uno vídeo aquí estamos con el diosito compa diego quiere que le analiza la cuenta y le diga la neta si anda valiendo máquina y anda valiendo reata carnal si anda desnutrido onda la anda cagando en algo está lo hace todo su gremio del gremio guir viene y río dal que son 10 personas creo que empezaron a darle y si quieren irse con él pues ya saben compa una sede para que sea parte del compadio citó compa diego vamos a ver qué hecho vamos a empezar como todo el tiempo con las construcciones pues parece una construcción de hiper farming de madera el compa está bien hay que darle al 25 y que subiendo nunca te quedes sin mejorar nada carnal así que aquí dale hay que ponerse los talentos y que así está caña 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 carnal pero ahorita tengo yo así que tú dale bro te recomiendo carnal las enfermerías las mansiones tienen muchísimas mansiones una enfermería o que y vas a vivir con escudo un buen rato pero si te lo quitas valiste real tablo ok no tienen muchas gemas no tienes casi escudos estás en un gremio que no caza mucho porque era un poco integrante como antes de energía a ver para que te vayas a una cacería y que te leviana un poco pero no pero pero no andas jodido andas jodido y veo que compras lo que haces compras o no a ver así es saber te recomiendo que compras cofre fortuna mejor que comprar energía al coppe fortuna porque no tiene energía no tienes nada y tienes que sobrevivir te faltan gemas no sé si sea una cuenta secundaria o qué pedo o sea tu principal porque si tú en su principal lo tienes que darle aquí para conseguir entre ellas sagradas y conseguir energía para sobrevivir y te vas a una cacería y una cacería te puede hacer hasta unos 5 6 de 24 unos dos o tres de tres días días con una que vaya a sobrevivir pero ocupa más o menos unas 100 a 150 cada energía o 100k para hacer una cacería nivel 2 nivel 3 voy a estar publicando cacería y que quiere ir entonces no tienes para hacer tropas a droga pues está bien que quieran empezar a un gremio pero hay que pensarla dos veces antes de hacerlo porque no es fácil y que veremos veremos qué pasa contigo de alivianarte y un poco apenas con cacería te puedes echarle echarte la manita y un poquito con el cubo porque está el cabrón mucho gasto está más detrás tanto las gemas así que vamos a observar ahora aquí está bien las construcciones me gusta pero no te digo tiene que vivir con escudo las tropas pasamos a las tropas ahora pues tienes nos dice que era trampa en solo este wey tiene buena composición de t2 pero ya para hacer una trampa real necesitas el doble de estas tropas hasta 900 cama o menos un millón pero con 800 está bien entonces se faltaría nada más está más y para aguantar bien estaría bien los dos millones pero con dos con tres millones con cuatro millones mejor ya temas 200 catapultas también entonces te hace falta mucho tiempo y la verdad pues si está cabrón y le va a meter dinero te recomiendo mejor tu base tropas te recomiendo ese paquete que venden por un millón de gemas y le metes lana entonces ponte abusado y así no de este pues para entrenar tropas para tener una rápida esa trampa porque si no vas a durar un montón bro free to play y la verdad sinceramente te puedes tardar hasta seis meses bueno bueno pues vamos a pasar por la parte de acá borrando que no 19 días a las construcciones están bien dos agujas cuatro fuentes pues que esté bien para la velocidad de de mejora fusión es de pacto y dos gimnasio creo que está bien pero tiene muy bajo bro eso no está diciendo que el parecer como trito están jodidos entonces tienes que subir primero los gimnasios huella que te va a ayudar a subir más experiencia realmente hiciste los pactos pero lo que te da para subir rápido los monstruitos es de los gimnasios así que no tienen mucho guante 7% y si me voy con la armadura face 218 ya te digo un poquillo y te vamos a hablar maduras también bueno pues ok tienen truco estrella ok bien utilidades al 10 me gusta eso ok está bien inicio de batalla del mal borgo por la acuario mayormente son los que utilizan está bien me pero subiendo este también ok lo tiene por las gemas pero si tienen muy bajo bro y a ti y yo tengo la cuenta que la mítica esa y tengo que la armadura que la tuya y tengo mejor los monstruitos así que ponte usado way para que tuvieran un poco más el yeti está bien el inicio de batalla pero si está subir el grifo si necesita subir un poco el ingeniero el nombre pues varios varios este te ayuda con el coliseo el cangrejo con el mineral este para los recursos el barco hay que subirlo bro hay que subirlo a nivel 50 primeramente y pues ahí la llevamos ahí la llevamos hay que darle hay que darle aquí bro no te quedes muy bajo también hemos pedido una parte aquí bueno pasar los héroes a ver qué tal en los héroes está bien al parecer hay que subir estos dos porque te ayudan con los nuevos monstruitos que hay que darle con la mentalista todo el tiempo mágico este puede que no mucho pero si te ayuda con el ataque y con la caballería iniciar los monstruitos los héroes la muralla los monstruitos y cuando vaya a atacar así el campeonato de gremio va a ocupar tap entonces claro letal también bueno a pesar de que es defensa te da salud hay que ponerse usado wey que te recomendaría subir este porque es de la de la construcción generalmente para que te ayude a subir un poco y luego pues tríes y por los por el ataque y ya si no ver por el ataque para los monstruitos que el elementalista bro entiende ya los demás puede dándole poco a poco pero si este y este primero y la primera hora también web prima donna también te ayuda mucho con los ataques de los monstruitos y que ahí ya no es muy bajo carnal ponte abusado a ver vamos a ver las investigaciones la economía muy bien me gusta la defensa no le ves aquí bro no le ve ya y quédate el ejército muy bien para la trampa estás listo está listo para una trampa rally las tropas te hacen falta nada más pero la investigación de las tienen la cacería en otro todo el tiempo te recomiendo que termine aquí full primero termina luego la cacería es tan importante la recuperación la la el ahorro el límite para que tenga más y casi nivel 53 hasta materiales legendarios no algo así o joyas con él el madre del perro fin así que ponte ponte abusado vale full aquí y luego si te quieres pasar para tener más más intercambio rápido darle acá a la mejora militar si hemos recomendado y para que tenga otro tamaño de ejército pero esto te asegura un poco de poder pero tendrá los beneficios de los intercambios y en estas son las investigaciones quería detener si era algo de ejército no le des no le des no le des todavía porque mejor dale acá y lo te pasa a la mejora militar tomando tampoco le des todavía no no es que debes decir así transito economía cacería ahora militar y después te puedes pasar de la mejora militar a darle un poco que tengas acá entonces ya ya les va a depender pero también una de las cosas que tienes que subir es el pacto 4 de los mostritos ya sería cuando tengas poco subir la mejora militar pero para hacer un buen mostrito tienes que subir todas estas construcciones entonces hay que darle hay que construir aquí pero nunca hay que darse como que te da hueva también así que tú por el momento también porque estás pequeño no estás tan alto los sigilos aquí si quieres que un poco más de ataque darle con la trampa y pues acá ya estamos hablando de esta categoría así que no te puedo recomendar todavía hasta más adelante porque está muy bajo todavía entonces si te recomiendo a las ternos ruedas es aquí we para que tenga más intercambio porque aquí te veo muy muy jodido y creo que necesitas y como te da hueva de estar cambiando armadura se me hace mejor darle libro mientras tengo los tres de perdida en intercambio y luego le das a lo demás no entonces a los talentos los pasión de cuarteles al subsidio de p2 de la tiene entonces sería que van a tener los mostritos tratamientos que tengamos beneficios de experiencia de discusión de parto más velocidad y cosas así bueno pues pues no es mucho de la cuenta vamos a hablar armadura a ver qué tal en verde hay que darle hay que darle que comprar fuerte cofre de fortuna para tibro sería la mejor opción y cuando salgan los materiales del cerebro supa sangre este sale al laberinto bien de la placa está bien me gusta las joyas no tienen muchas joyas recuerden que para sacar joyas hay que darle a la parte de aquí de misiones 38 y la misión administrativa dale aquí de perdida unas 50 para que saque algunas joyitas bro porque vamos a ver su le perdía el morado esta la coge de iverno también el morado la fue a terror de perdida la gargantúa también enamorada esas bueno tienen muchos hay que dirigir eventos way creo que tuvo la única forma que podrían crecer rápido es darle a coge fortuna recuerden que está la manera más rápida de crecer darle a este paquete y si te recomiendo darle este de 5 dólares y lol de 20 lo abre de 25 a 35 35 35 25 pero el número correcto de 35 y qué pila ahí en madura sigamos checando a ver crema ahora tienes puesto ahorita ver ok 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 aquí por el momento está bien está las joyas quisiste iniciar este caballería aquí y poner una de acá pero es lo que hay entonces está bien me gusta lo mejor que tienen por momento un morado está bien bien o con bros y acá está bien el vial el vial es bueno pero queda 28 de infantería pero hay que tratar de subir este amorado te falta mucho entonces por el momento creo que si quieres tener un poco de ps podrías ponerlo en azul ese pero ya va a depender del tiro lo que es que te da ps y ese te da ps no te da mucho pero también lo podría poner y probándote ir probándote que te ayuda más porque los dos te ayudarían bien pero aquí está la incógnita de la niña de plaga recuerden que para trampas son buenos los anillos de plaga y los monocitos llamados tendrías que ir talándote probándote un poco para saber aquí lo que siempre es bueno en la placa bro yo sé que a lo mejor quiere esa artillería pero si te das cuenta lo que tiene la placa wey no no tiene nosotros la ps tiene y tú ocupas ps todo el tiempo para las trampas rally acá por ejemplo tiene ps también igual que el de la falda tormenta pero la falda tormenta no no le llega a los talones todavía al talón de dragón entonces ahí está bien entonces siempre se utiliza ps realmente que ya tendrías que ver tú irte calándote con la niña de plaga y el manuscrito pero siempre va a ser mejor a veces en vez de un vial humano un anillo de plaga un manuscrito buscados ahí recuerden que están haciendo pruebas de las trampas y viendo que es mejor que armadura ya le vamos dando nuevos consejos no siempre vamos a tener que ir evolucionando pero eso recuerda todo el tiempo que todo el tiempo vamos a salir a veces podemos enseñar armadura y después podemos cambiar de opinión porque se hacen pruebas y hay que ir avanzando y que evolucionando y hay que ir cambiando bro forma de defender el momento sería algo parecido así ya tendrías que ver tú ir cambiándote pero si sería algo bueno la niña plaga hay que subirlo el tambor pues que esté bueno ya va a depender de las iniciadas hay que quitar joyas así está bien un buen momento no tienen muchas cosas que digamos que hay que ir a cacería bro está de nutridísimo hay que guardar esto por si te das a ahí al laberinto no y las canorreas donde te dije o los mostritos o dale full a la cacería tienes tienes para darle a la cacería y no le da bro no entiendo no quiere subir poder aunque pero se terminaría esto le daría web si ya no te importa tanto subir poder si quieres crecerla rápidamente entonces ya saben dónde están las joyas en la parte de aquí bro en la fiesta de gremio pero ponte usado güey porque si no ves que se levanta el gremio en una semana métete a otro gremio te lo digo como de las cosas como son entonces esas serían las fallitas esas serían las cosas y hay que darle más rápido y ahí ok la lleva y la lleva raza como decir muchos recursos a poco muchísimo recurso por las de cuatro también por dios o te digo si no se levanta el gremio vete a otra parte con tus amigos pero sinceramente sinceramente si ves que no levanta de esto así si está está jodidísimo por la raza ni libro arcaico 100 es que ahorita va a hacer la investigación al libro arcaico güey pero se copian de más por la compra que hiciste es que no te conviene nunca te va a convenir hacer esto realmente con una fortuna aquí pero este paquete que hiciste acá para camión existe por acá es este no dale como fortuna web barra energía web y vete a cacerías así hacer así agarran materiales y agarran materiales en pinto yo subí un vídeo una vez que la forma más rápida así que ya saben compa deja tu farting like suscríbete en otro vídeo y pues en los consejos compa aconsejenle que hacer un otro vídeo